¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡¿Dónde está el agua? ¡¿Dónde está el agua? ¡En la calle está la montaña! ¡¿Dónde está el agua? ¡No, no por la parte estáis! ¡¿De dónde está!? ¡¿Dónde está el agua? ¿También? Ya, ahora tengo un video para que no se le damos. ¿También? ¿Estas grabando la cámara? ¿También? 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 Uy, lo dan hija, ya ese Ya En la letra se canse, ¿sabes? No, no, no No, no, no y eso es todo el mundo y eso es todo el mundo y eso es todo el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!